El presidente de la República electo, José Raúl Molino Quintero, está de gira por Estados Unidos, sobre todo conversando con altos directivos de entidades como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como la Corporación Andina de Crédito, viabilizando lo que es posibles puertas para conseguir financiamiento, ¿por qué? Cáiganse de espaldas. No hay dinero para los últimos seis meses del año, o sea, para el inicio de la administración de José Raúl Molino Quintero a partir del primero de julio. ¿Por qué no lo hay? Porque actualmente la administración del presidente Anito Cortizo se ha gastado todo lo que podía gastar en déficit ahorita, que debía ser de 2% en el año, ya se lo gastó, que el 2% significa la relación ingreso-egreso, o sea, ingreso, la cantidad de ingresos versus los gastos ya pasó más del 2% ahorita, que estamos apenas en el primer trimestre, casi el segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos estar llegando a final de año al 5% de diferencia entre los ingresos y egresos, o sea, 5% de déficit en relación al Producto Interno Bruto. Eso es algo bastante, bastante malo, bastante, bastante malo, por eso hay que conseguir flujo de caja. La parte buena es que la imagen de Panamá en cuanto a credibilidad y a proyección ha sido muy buena causa de la elección, primero, de José Raúl Mourinho como presidente y segundo, de la designación de Felipe Chapman como ministro de Economía y Finanzas. El saneamiento de las finanzas públicas tiene que ser hecho. ¿Qué sucede con esto del déficit, aunque se consiga financiamiento? Quiere decir que el actual gobierno, o sea, el próximo gobierno, perdón, de José Raúl Mourinho Quintero tendrá un margen de maniobrabilidad para inversión pública, o sea, para iniciar nuevas obras, muy, pero muy pequeño.